Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Que has convertido en Dios y ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar solo en el preguntarte Ay, dime corazón Ay, dime, dime Corazón Corazón Corazón